Bueno, hola, buenas tardes. Me empiezo presentándome. Yo soy Elena Fayles, soy de Entre Pueblos, que es la organización que prepara esta actividad de hoy, titulada Una mirada feminista, indígena y comunitaria desde Guatemala, con la colaboración de los grupos de Tienda el Morado, Ecologistas en Acción de Valladolid, Coordinadora de Mujeres de Valladolid y Portillo en Transición. Que agradecemos a la CCT, el local que nos lo deja para esta actividad, y empiezo recordándoos que es el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y que, bueno, hay algunas actividades en la calle y, bueno, que si no supierais que estamos en este día. Bueno, Entre Pueblos, voy a presentar un poquillo, para quien no la conocéis, es una organización de cooperación para el desarrollo, que trabajamos por la equidad y la justicia social, promoviendo alternativas económicas para la sostenibilidad de la vida. A través de la reflexión en acción transformadora, buscamos incidencia política desde los movimientos sociales. Y con el conocimiento e intercambio de otras realidades, como norte y sur, pues queremos promover una visión global y una política activa de alianzas. Bueno, sabéis que en este momento actual de crisis, que está por el modelo este capitalista patriarcal que tenemos, pues están desactivando mucho los resortes de la solidaridad y los recortando derechos políticos, sociales y civiles. Y dando cada vez más poder a las empresas transnacionales. Y en este entorno que nos encontramos, queremos desarrollar nuevas formas de participación activa. Por eso hoy está con nosotros Lorena Caznal. Lorena es descendiente de los pueblos originarios maya y xinga, es feminista comunitaria, psicóloga social comunitaria, cofundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas Santa María Salapán de Jalapa, integrante de Alianza Política-Sector de Mujeres de Mesoamérica en Resistencia, integrante de la Marcha Mundial de Mujeres y de la Asamblea Feminista en Guatemala. Ella es autora de ensayos donde comparte su pensamiento desde su identidad política como feminista comunitaria y como mujer indígena. Todo esto lo relacionan con el paradigma del buen vivir en Abía Yalán, que es un pensamiento indígena de los pueblos originarios de América. Bueno, ella está en España, invitada a Entre Pueblos, donde va a participar en charlas en otras ciudades, donde tenemos presencia Entre Pueblos, y también va a participar en un congreso en Barcelona, los días 26-27 y 28 de octubre, titulado «Una vida vivible en un monde limitat». Y que lo haré en que vendrá en una mesa que tratará sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios. Vinculando el feminismo comunitario y la relación de plenitud con la vida. Bueno, deciros que las comunidades indígenas defienden los bienes naturales frente al desarrollismo, defendiendo su futuro y el nuestro. Y que las organizaciones de mujeres están en la cabeza de esta defensa y de esta lucha. Porque los pueblos originarios de América llevan sufriendo el colonialismo desde hace siglos y actualmente los neocolonialismos con los modelos extractivistas mineros y arrebatan recursos y territorios. Entonces, las comunidades indígenas y campesinas no se han limitado a resistir. Se han organizado y están reflexionando y construyendo alternativas. Como el buen vivir. Y nosotros, como consumidores de este mundo en el que nos encontramos deberíamos aprender a vivir con menos recursos materiales y a preguntarnos por el precio humano, social y ambiental de esta enajenación de territorios y tomando conciencia de la deslocalización de todo lo que consumimos. Bueno, en Entre Polos, que llevamos 25 años organizándolos en la solidaridad internacional y en el análisis y en la acción transformadora. A través de los movimientos sociales y políticos queremos hacer una transformación que conduzca a la sostenibilidad ecológica, humana y a la justicia social. Y para eso debemos aunar esfuerzos. Debemos aprender del modelo feminista por el tiempo que llevan reflexionando sobre estos temas y consideramos que sería bueno buscar sinergias entre la ecología y el feminismo. Bueno, entonces os invitamos a participar y a compartir experiencias esta tarde que ya nos cuenta Lorena. después abriremos un coloquio y le podemos preguntar cosas. ¡Gracias! 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 con ustedes un poquito, ¿verdad? Quisiera que en este compartir fuera mutuo, ¿verdad? Yo también tengo muchos aprendizajes de, como decía hace un momento, de hilar palabra y pensamiento en estos espacios, así que la invitación es para todas y para todos para que hilemos juntos la palabra esta noche y el pensamiento. Entonces, yo quisiera como iniciar compartiendo y luego podría hacer como una paradita y a partir de ahí podríamos empezar a tejer, ¿verdad? Y podríamos compartir con preguntas, con algunas inquietudes o profundizar en alguna reflexión específica que les interese porque no sé cuánto tenga de tiempo, pero supongo que en una noche no puedo agotar todo lo que quisiera decir, pero sí aportar a cosas digamos como más específicas que a ustedes quizá les interese y conocer un poco. En principio quisiera decir que pues me asumo feminista comunitaria y feminista, ser para mí feminista comunitaria es un atrevimiento y una transgresión siendo mujer indígena. Y siendo mujer indígena porque tengo que reconocer que soy una mujer alienada y lo voy a decir así como me lo han nombrado también, ¿verdad? Creo que he aperturado mi ser para reconocer y conocer, ¿verdad? Elementos y pensamientos y reflexiones de algunas teorías feministas que han venido a nutrir hoy, digamos, una identidad política que abrazo, que es el feminismo comunitario. Para mí, digamos, como mujer en una montaña, iniciar un trabajo histórico en una comunidad indígena de más de 85 mil habitantes que se rige por un gobierno propio, con su forma propia, digamos, de administración territorial, con una historia muy propia. Creo que hoy, digamos, nosotras, las mujeres chingas que estamos haciendo como esta lucha en la montaña, somos herederas de mujeres ancestras de cientos y de miles de años que tanto en Occidente como en pueblos originarios también han contribuido a hacer una lucha contra el patriarcado. Y es aquí donde quisiera iniciar diciendo que nosotras planteamos una categoría para nombrar algo que, como bien dijo una hermana hace un momentito, que me ha compartido, que cuando no nombras aquello que es inexistente, no existe, ¿verdad? Entonces nosotras hemos empezado a empezar a dialogar diciendo que reconocemos la existencia de un patriarcado ancestral y originario formado también con sus propias particularidades, con sus propias manifestaciones y contextualizaciones y con un tiempo específico en pueblos originarios previo a la colonización. Y esto lo digo con mucha energía porque, como todo pensamiento, cuando las mujeres lo proponemos, lo pronunciamos, lo compartimos, tiene sus consecuencias de diferentes maneras. Para nosotros ha tenido como consecuencias también como mujeres indígenas, ¿verdad? Sin embargo, nosotras encontramos, a partir, digamos, del feminismo, interpretaciones y nombramientos de subyugaciones de mujeres indígenas que, por lo tanto, hoy por hoy nos permiten visualizarlo y nombrarlo. Para nosotras hay muchas formas, digamos, para comprobar, digamos, el patriarcado ancestral originario. Ese patriarcado que también ha conformado manifestaciones muy propias y un machismo indígena muy propio con su propia forma de manifestarse. Entonces, nosotras hemos dicho que, por ejemplo, si quisiera, analizar en pueblos originarios antes de la colonización, tendríamos que pensar, por ejemplo, en un elemento de muchos que hay. Solo pondría un ejemplo. Un elemento es, por ejemplo, lo que tiene que ver...